Con el orden de las noticias, esta vez para darle a conocer lo que se ha registrado en estos momentos. Hablamos de un tiroteo en la zona 1 del Tejar, Chimaltenango. Ha dejado como resultado dos personas fallecidas en el lugar. José Martínez se encuentra en un punto específico, estratégico, para darnos a conocer más detalles. Buenas noches, te escuchamos, José. Gracias, Nancy. Muy buenas tardes, buenas noches, Casi, amigo televidente de TN2 Noticias. Hasta este lugar nos hemos hablado con la unidad móvil de TN23 para llevarle a usted las imágenes de lo que se está registrando en la zona 1 del Tejar, Chimaltenango. Un ataque armado que al finalizar la tarde se robó la paz y la tranquilidad de los vecinos de este sector cuando escucharon una ráfaga de disparos en contra de un microbus blanco. El oficial Giovanni Porón, de Bomberos Municipales Departamentales, me acompaña esta noche. Oficial, muy buenas noches para que nos pueda informar acerca de este atentado armado que cobra la vida de dos personas. Claro que sí, siendo las 17 horas fuimos informados a través del 1554 y adicional a eso, personas que se dirigieron a la estación, ya que es el Calvario del Tejar y que está a cuadra y media de nuestra institución. En el lugar se destacaron dos unidades con paramédicos, los cuales al ingresar a la panel verificaron que dichas personas ya no contaban con signos vitales. Siendo ellos Brian Estuardo Sánchez, de 25 años de edad, quien era el piloto del microbus, y el ayudante Frank Ribahí Roquel, de 18 años de edad, quien era quien le ayudaba a repartir los productos de esta bodega. Oficial, vamos a observar ahora en pantalla el trabajo que está realizando el Ministerio Público. Los cadáveres han quedado en el interior de ese microbus blanco que estamos observando. Las heridas, oficial, ¿dónde las presentaban? ¿En qué partes? Las heridas fueron alojadas en órganos vitales, tanto en la región de la cabeza como lo que es la región corporal, debido a donde estaban alojados los impactos de arma de fuego, fue que fallecieron instantáneamente en el lugar. Oficial, muchísimas gracias por el detalle de la información. Giovanni Porón, de Bomberos Municipales Departamentales. De El Tejar, Chimaltenango. A esta hora de la tarde, Nancy, observas en pantalla el trabajo de los fiscales del Ministerio Público. También esta escena aquí acordonada por la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, quienes están apoyando también para que el Ministerio Público pueda recabar las labores o las evidencias que puedan ayudar a estas labores de investigación, debo decir. Es importante mencionar que en este punto hay precisamente una cámara de videovigilancia que muy posiblemente pudo haber captado el momento exacto de este atentado armado. Lo voy a pedir a mi compañero que nos pueda enfocar esta cámara de seguridad, que si es que está funcionando, posiblemente tenga evidencia que pueda aportar elementos que puedan fortalecer y sustentar esa investigación del Ministerio Público, con ello poder dar con los responsables. La información que le tenemos acá en TN Todo Noticias a esta hora de la tarde, Nancy. Yo regreso contigo al Estudio Central. Muy buenas noches. La cámara de videovigilancia pueda revelar quiénes son los autores intelectuales de este crimen atroz que cobra la vida de dos personas que se dedicaban al comercio. Y esto es parte de lo que me llama la atención. José Martínez, ¿sabemos de alguna amenaza por parte de presuntos extorsionistas o qué nos puedes comentar? Es importante mencionar, Nancy, que es una de las líneas de investigación que precisamente están trabajando los investigadores de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. La información es que ellos precisamente tenían en el interior de esa camionetilla harina, material para la elaboración de pan. Es importante aclarar que ellos eran comerciantes, según la información que se tiene. No se descarta que pueda darse un tema de esa naturaleza. Por supuesto, el Ministerio Público está ya recabando estas evidencias para poder investigar y poder dar con los responsables. A esta hora ya casi de la noche, pues, lamentablemente las escenas familiares que están llegando en estos momentos a enterarse del fallecimiento de sus familiares. De alguna manera, pues, otras escenas de dolor que enlutan precisamente a familias guatemaltecas a causa de la violencia. Nancy, lo tenemos en pantalla, pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿Es posible que se trate de un caso en contra de comerciantes? Ya las autoridades tendrán a bien investigar, pues, qué originó este doble crimen. Es desgarradoras el perder a un ser querido, tal como le hemos mostrado en pantalla, donde estos familiares llegan a reconocer a dos víctimas de un ataque armado en el Tejar, Chimaltenango. Lamentable lo que sucede, por supuesto, daremos seguimiento a esta información y a las investigaciones del Ministerio Público para conocer el rostro y, por supuesto, la identidad de los responsables.